Este 23 de junio, en el 86 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, padre de la Revolución Popular Sandinista, la juventud le rindió homenaje con la colocación de flores en el mausoleo en la Plaza de la Revolución. El comandante Carlos Fonseca manifiesta la solidaridad con el proletariado, con el pueblo pobre de los países de Latinoamérica. El comandante Carlos Fonseca, como decía el comandante también Tomás Borges, pegando esos letreros subversivos, representó el clamor del pueblo de Nicaragua, ese clamor por libertad y ese clamor por justicia. El valor que toma para continuar, digamos, lo que Sandino comenzó, es una fuente de inspiración para mí porque además de artista, pues, me considero alguien revolucionario y, pues, para mí es un gran personaje, pues, el padre de la patria. Un honor para mí estar aquí haciendo el retrato de él en este lugar. Más vigente, nuestros héroes y mártires, por supuesto, nuestro comandante Carlos Fonseca, donde tenemos que seguir los valores que nos han inculcado en este mes de junio, en este mes de julio, que ya estamos casi a la conmemoración del 43-19. Estamos listos para seguir nosotros, lo hacemos de una manera diferente, siempre tratando de que nuestra soberanía sea lo más importante para nuestro país. El legado debe de seguir. ¿Y nosotros cómo lo hacemos? Trabajando, trabajando y trabajando para la población todos los días. Y decirle a la juventud nicaragüense que conviertan la tradición de una flor para Carlos en una acción de todos los días. Tal vez no con una flor física aquí, sino con una acción en favor del pueblo, en favor del proyecto revolucionario y en respaldo a nuestro gobierno, el gobierno que dirige, coordina y lleva adelante al comandante Daniel y la compañera Rosario. Hoy, bajo el liderazgo del comandante Daniel Ortega, de la vicepresidenta Rosario Murillo, cumpliendo esa visión de una educación para todas y todos, una educación cada vez de mejor calidad y una educación que se constituye en un derecho humano restituido, restituido para nuestro pueblo. Hoy niñas y niños que hacen este homenaje son niñas y niños que están creciendo en una educación gratuita, pero que también incorpora tecnología, que incorpora arte, que incorpora deportes, que incorpora promoción de valores, que incorpora el final desarrollo humano. Nuestro gran homenaje al comandante Carlos Fonseca en el Día del Padre es precisamente seguir avanzando en la educación para todas y todos, desde los más chiquitos, en preescolar, hasta los adultos, en todas las alternativas y modalidades que tiene el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Sistema Educativo Nacional. Las y los policías de Nicaragua, siguiendo ese legado, también hemos dado continuidad a ese legado histórico, donde los policías hemos sido capaces de dar nuestra vida, que es lo más grande que tiene un ser humano, y la disciplina, la entrega, el amor a nuestro pueblo sigue. Hoy por hoy seguimos trabajando con esa disciplina, con ese amor, con esa entrega. Ese es el legado más grande que nos diera el comandante Carlos Fonseca. Otras instituciones se sumaron a este homenaje, ratificando el compromiso de seguir el legado del comandante Carlos Fonseca Amador.